Música Centenares de maestras de educación inicial provenientes de las 20 provincias de la región Ancash que están participando en el noveno encuentro regional se beneficiaron con elegantes maletines donados por la Municipalidad de Huari liderado por el alcalde profesor Teudoro Acuña Benítez así mismo se le brindó a nuestras visitantes deliciosos sándwiches y refresco durante los recesos a través de la Gerencia de Desarrollo Social y Servicios Comunales No se ha entregado el break a los docentes de educación inicial que les ofrece la Municipalidad Provincial de Huari Ahora por ejemplo también se va a entregar maletines también Sí, también se ha mandado a confeccionar 200 maletines para que sean entregados por la UGEL a todos los docentes participantes ¿Este es de parte de la Municipalidad? De parte de la Municipalidad Provincial de Huari ¿Este es el único break que va a dar la Municipalidad o también va a hacer? No, en la tarde también se ha previsto el break para media tarde ¿Cuántas raciones? Nos habían pedido 500 raciones pero ha excedido como ustedes ven Nosotros en horas de la mañana hemos preparado 600 break ¿En la tarde también a los seminarios raciones? Igual va a ser De esta forma la Municipalidad te hace honor a la clásica generosidad guarina que debe trascender cada vez que tengamos visita ¡Gracias! ¡Gracias!